Vaya muchachos pueden pasar ustedes a tomar su lugar o mejor dicho el lugar donde está el grupo B y vamos a ver del grupo B como les va está sudado Vaya entonces este es el video número 3 con la participación del grupo A este es el video número 4 creo yo ya de esta serie y tenemos la participación del grupo B que tenemos compuesto por el capitán Micaela o sea Miki o Miguel Ángel la señora tía Jane que va a bailar porque está el tío Foncho así que va a dar todo todo lo que trae dice la niña Lidia que como les dije anteriormente esta señora cuando se trate de baile ella nunca dice que no ya anteriormente ella dio su bailadita para estarla practicando y ya sudó un buen rato verdad niña Lidia pero como es como es baile ella no existe el cansancio porque ella puede amanecer dice hasta las 5 de la mañana si es baile y aquí a la que siempre nerviosa y que se come las uñas no la señorita nasheli y aquí a la nueva nueva pero no tan nueva participante maruca maruca vaya entonces tenemos maruca nasheli lidia jane y miki y la piki y la piki le hago una pregunta están listos para sudar si dj pollo está usted listo dj pollo arranquele dj pollo y y y ¡Gracias! 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 ¡Banda! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo creo que si les pregunto a los cinco participantes cómo están, me van a decir, ¡cansados! Se rebuscaron más. ¡Niña Lidia! ¿Cómo le fue? ¿Puede hablar todavía? ¿Por qué están sudadas ustedes? ¡Movimiento! Sería buen ejercicio esta música, por lo que... Mira aquel que está supuestamente... Supuestamente dice que está en forma. ¡Santo Dios! Mira cómo está sudada. ¿Qué le pareció, Miki? Tía Yane, tía Yane. ¿Se cansó un poquito? Un poquito. Y aquí la que la veo más afectada, quizás por las libritas que ha ganado en los últimos días. ¡Gracias! ¡Gracias! Y la que menos sudó porque menos se movió... ¡La Marruca! Vaya, entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a preguntar a los que no han participado. Tío Foncho, ¿ustedes quiénes pasaría de estos dos... de este grupo a dos personas? Y... Pero yo decía que... La祈ución es una. Yo voy a decir que no es que te ella es así. La Livio es una. Aparte, es que es gordita va a ser. ¿Quién dice? Te dice la cancha va a ser... Cien una nota... igual que me decían nomás. Pues la Mayela hizo algo también, pero lo único es que la sacudida que se da no cae muy bien. Entonces, ¿qué le dio la vota? La Mayane se rebocó también, pero algo metido. Yo digo que está entre la Lidia y Miki. Lidia y Miki dicen. Los pollos, usted vamos a ver qué opina, don Pocho. No, pues a mí, bueno, todos se rebocaron, yo sé que sí, los cinco. Pero, pues, lo hizo Miki bien y la niña Lidia también. Miki y la Lidia. Vamos a ver, don Pei, ¿qué piden siempre de usted? No, pues las cuatro de las bailas puntas. ¿Cuál, cuál, cuál? La Nayeli. La Nayeli rebocó. Ella es la primera porque no sentó todo el pie al suelo. Ah, ella con la punta, entonces lo hizo. Sí, solo con la punta bailó. Y este, Miki, que no hizo algo bien, porque lo único malo que estira, lo trabamos para todos lados, porque es el muñeco del Mega. Ah, como de esos Sky Flyers, creo que se llama, unos muñecos que mueven para todos lados. Ah, acabado. De unos... Ahora, y todos los pasajeros que iban en el avión, no iban a bajar. Eso, bailar punta. Vamos a ver, don Armando, ¿usted qué piensa, don Armando? Ah, porque pienso que es todo bonito, rebocaron todo. Para mí todos rebocaron, pero quienes rebocaron más fue Miki y Nayeli. La Nayeli parecía punta. Vamos a ver aquí, don Nano. Le vamos a preguntar también, porque también está una posible... ¿Dos? ¿Dos? Ah, sí, 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 perdón, dos. Dos, dos, dos. Ah, ya, ya ha caído ese. Ah, cabal. ¿Ya no le creemos la bola más? Sí, cabal. Bueno, y don Nano que tiene a Miki y a la Nayeli como posibles. Vamos a ver a quién es el hijo de don Nano. Vamos a ver qué dice. Sí, yo a una persona los dos puntos. ¿Cuál, cuál, cuál? La Nayeli. La Nayeli. La Miki. ¿Puede? La Miki a ella. No. Mi amor iba a decir. No, esa mamacita sabe que es punta. Vamos a ver aquí la suegra, la suegra Nano. Ah, pues para mí, mi hija. ¿Su hija y qué? Me olvidé de ella porque ella sí lo hace bien y creo que usted no le tomó video cuando, porque ella solo con los dedos, así, con el punta. Bueno, en la pantalla se va a ver todo. Pero ella solo así, así, ya no hacen todos los pies en ningún momento. Solo que se cansaba así, pero. Así. Vaya, entonces. Se cansaba así, pero y cómo se movía y todo. Entonces, la Nayeli, tu hija, ¿y quién más? Y Miki. Y Miki, vamos a ver Don Chuy. Pues para mí la Nayeli, lo único que, como ya está algo pasadita. Se cansó, pero sí lo hizo bien cuando se. Ya casi se daba por vencida, va. Y la mamá le gritaba. Vamos Nayeli, no te des por vencida, le decía. Y sí lo hizo de punta. Me admiro que esa hija. Todito estuvo viviendo y era lo único que no. Orgullosa, decía, de tener una hija bailarina. Porque para mí yo muevo el cuchumbo así como ella. Y la Lidia también a pesar. Y falta mi otra hija también. Ah, sí, sí, es cierto, tiene dos hijas. Vamos a ver la tía Sirena. Tía Sirena. Para mí, la tía Lidia, la Nayeli. No, dos nada más. Ustedes dan nada más. ¿Dos nada más, tía? Ah, pues la Lidia y la Nayeli. Lidia y Nayeli. Vamos a ver la niña, la normita. Bueno, yo, este, mi primer voto es para la Nayeli. No sé, todos los pies. Yo estuve observando. Y me admiró esta mujer como baila. Miren, y decía, no, yo no puedo. Estaba igual que yo. Y mi voto es para la Lidia porque movía así la panza. La panza. O sea, no era la cintura, en otras palabras. La panza, porque hay que hablar lo que hay. Ah, bueno. Bueno, entonces ahí está ya. Entonces, le voy a recordar de nuevo a los suscriptores. Por favor, no se dejen llevar por lo que nosotros hemos dicho. ¿Quién falta acá? Yo. Ah, la pobre niña Lidia. Ya. Ya no aguantó. No, gran espacio que faltaba ahí. ¿Cómo no nos íbamos a fijar? Si ahí estaba, gran espacio es en el medio, ahí donde iba ella. Bueno, entonces le vuelvo a recordar a la persona. No se dejen llevar por las opiniones de nosotros. Ustedes van a juzgar. Ustedes van a guiarse por lo que ustedes vieron. Y de nuevo, aquí en la parte de arriba, aquí no está mi dedo. Aquí, cabalito. Aquí van a ver en su tablet, teléfono o computadora. Van a ver un botón con una I que parece una I o un símbolo de admiración. Ahí van a aparecer los cinco nombres que estamos aquí con Mickey. La tía Yane, la tía Lidia, la Nagelli y la Maruca. Los cinco nombres van a ver. Recuerden, ustedes van a poder elegir nada más una persona. Y la otra persona que tenga el segundo mejor puntaje va a pasar a la siguiente ronda, que sería la segunda ronda. Así es de que, si ya estamos claros y pelados, pasamos con el grupo de los niños, el grupo C.